En Davos, los alemanes hace cuatro años empezaron a decir vamos a ver si esto que estamos viviendo no va a ser una situación de crisis financiera o económica y a ver si es que esto va a ser el inicio de algo como pasó otras veces en la historia de la humanidad y es una revolución tecnológica y así la interpretaron. Interpretaron en ese momento como cuarta revolución industrial, revolución o industria 4.0 que es como nosotros la denominamos ahora, con una característica fundamental, la transformación digital. Pero lo importante es ese elemento cultural de transformación que tenemos que vivir y que además tiene que permitirnos diferenciar entre transformación como tal y digitalización como anécdota. Digitalizarse es incorporar tecnología sin mucho más que el hecho de que esa tecnología nos facilite alguna cosa y que transformarnos digitalmente es que esa tecnología transforme de verdad, cambie los procesos, el contacto que vemos con el cliente, la manera en que vemos a ese cliente y elementos como crear nuevos modelos de negocios son fundamentales. Y también, evidentemente, el hecho de que interpretemos que vamos a tener que tener nuevas habilidades, nuevas maneras de trabajar para desarrollar una capacidad de que esa tecnología sea mucho mejor para nosotros. Pues muchas de las cosas que hoy no consideramos empleo lo van a ser y muy pronto, como por ejemplo ir a aprender. Iremos a nuestras oficinas a aprender, a aprender a hacer preguntas a las máquinas con las que trabajemos, a buscar maneras de que ese software que hace lo que nosotros hacíamos hace un tiempo lo haga mejor y encuentre mejores respuestas. Las máquinas no saben preguntar, saben responder. Algunas tardan un poco, pero tardan en responder y responden bien. Y finalmente los nuevos modelos de negocio. Habrá que crear nuevos modelos de negocio. La transformación digital no es tal si no generamos nuevos modelos de negocio. Gracias al conocimiento existente, a las nuevas tecnologías para generar nuevos procesos y a un nuevo cliente que tenemos que ir descubriendo gracias a herramientas predictivas. Es difícil saber qué habilidades van a ser las imprescindibles en el futuro inmediato. Es muy difícil saber qué vamos a necesitar para tratar con computadoras. Lo único que sabemos es que todo aquello que no se puede hacer desde el punto de vista computacional, lo tendremos que hacer nosotros. Pero todo lo que se puede hacer desde el punto de vista de la automatización se va a automatizar. Hay que conocer muy bien la tecnología que usamos para poderle hacer mejores preguntas. Es la manera en que podremos utilizar de la mejor manera posible, valga la redundancia, esas máquinas. Saber equivocarse. Equivocarse mejor es la diferencia que tenemos con los robots y con el software de inteligencia artificial o similares. El hecho de que una máquina cuando se equivoca no se lleva al aprendizaje del error, se lleva solamente el conocimiento de que eso no es correcto. Ante la posibilidad de responder A o B, si el B es incorrecto, la máquina responde B, tira para atrás y se va el A. Y sabe que nunca más tiene que volver por el B. Un ser humano va al B, descubre que se ha equivocado y se va para el A con todo el B encima. Es más, alguna vez volverá al B porque le sirvió de algo. Esa es nuestra diferencia fundamental. Si han decidido ser, y por eso supongo que están aquí, ser parte de esa experiencia, de ser parte protagonista de esa revolución tecnológica que tenemos la suerte de vivir como generación, como hacen esos vehículos que circulan ahí, pues les aseguro que sencillo no va a ser. Va a ser realmente complejo, complicado, pero va a sacar lo mejor de nosotros. Hoy lo vamos a hacer. Vamos a intentar abordar la dificultad que tiene, como le pasa a las cometas. Cuanto más fuerte es el viento que sopla en contra, más alto vuelan. Y hoy vamos a intentar volar todos. Muchísimas gracias.